Muchísimas gracias, queremos dedicar esta canción Esta canción es muy especial para todos nosotros Es como un himno, ustedes la conocen Yo sé que la van a cantar Que la van a cantar con nosotros Se la quiero dedicar A toda la gente enamorada Oye, compadre ¿Dónde está la soltera? Ahí va, compadre Vámonos, vengan a la morada Los donantes lo van a cantar con nosotros Y yo quiero escuchar ese grito ¡A paz, a paz, a paz, a paz, a paz! ¡A paz, a paz, a paz, a paz! ¡A paz, a paz, a paz, a paz! Por no te vayas iré Por una vez que nosotros No te decimos, salve El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si le llaman No hay abismo Si es que yo no soy el mismo Eres primero, pero eso es que La raza de fuente Prefiero morir por ti ¡Colidio! ¡Colidio! Sir, ¡colidio! No me preguntes por qué Siendo bueno contigo Solo sé qué es mi religión Que no importa si le llaman para mismo Porque yo no soy un niño Es mi reo, yo soy así Cabeza me puede creer No me preguntes por qué Prefiero un hijo de ti Cabeza me puede creer A la luz de los discurpanos Y yo soy así Hacti erre Sí Ser bueno contigo Maастьo Sí Hacti erre Si yo no soy tú mismo Prefiero morir sus filas ¡Fuerte! 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 ¡No me voy a jugar! ¿Cómo pasa el guitarro? ¡No soy el güey! ¡Aquí! ¡Qué bonito! Yo que yo no soy el tipo ¿Qué es mi credo? ¡Para ser el cielo! ¡Para ser el puente! ¡No me voy a jugar solente! ¡Prefiero bonito! ¡Para ser mi credo! ¡Oye! ¡Oye nomás! ¡Oye! ¡No me voy a jugar! ¡Oye nomás! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para la detalle en la esquina! ¡Por aquí! ¡Sale que soy el campo! ¡Por aquí! ¡Para estar aquí! ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya vengan las muchmelles! ¡Oye! ¡No me voy a jugar! Y qué bonita está la vecina, ¿no? Yo le quería hacerte voz Oye, usted rete bonita Llega su chile abajo Y me obligan a hacer Y yo le quería decir Oye, usted rete bonita Y ella se le chijera Y en mi corona, y en miación Yo le quería hacerte voz Y sí oye pensar Y se le repet así Tú le colabora Y yo le quería occurred Esa es para mí ¿Puedes...? ¿Dónde están las mujeres solteras? Mira, ¿quién quiere regalo de Capaz de la Sierra? Las mujeres solteras, más mujeres solteras que era Capaz. ¿Quién es regalito? Mira, yo quiero cinco mujeres, cinco mujeres bien alentadas que se suban al escenario. Cinco mujeres bien alentadas aquí en San Bartolo. Cinco mujeres se van a ganar un regalo bien especial de Capaz de la Sierra. Acá vengo para Juan, no me extraño regalos bien especiales para ustedes. Échame cinco, compadre. Cinco mujeres bien alentadas. Para que vean, ¿quién manda a la casa? ¿Quién manda a la casa? Los hombres, obvio. Obvio, papá, no queda más. Venga, las mujeres, las otras vidas, el San Bartolo, arriba, las mujeres. ¡Venga, las mujeres! ¡Eso vale! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, compadre. ¡Ah, no, compadre! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta, compadre!